Bienvenidos este viernes a la sección de videoanálisis técnico. Vamos a terminar la semana analizando ENCE, que es un título que se está poniendo muy interesante. Hemos hablado, lo hemos analizado en numerosas ocasiones en las últimas semanas, meses y siempre decimos lo mismo, lo del famoso canal bajista por el que se viene desplazando el precio de octubre de 2018. Canal que por fin se está superando al alza en el día de hoy y más interesante todavía por aquello de la vela semanal. Ya saben que siempre es mejor confirmar la superación de una resistencia y si encima de este calibre en velas semanales mucho mejor. Fíjense cómo lo está haciendo con claridad, en el cierre del jueves ya ha apuntado a maneras y hoy digamos que está rompiendo con mucho volumen, eso siempre da más fiabilidad al movimiento en sí y ya digamos que para que tuviéramos la guinda del pastel lo ideal que rompiera por encima de los 407 que son los máximos de noviembre, aunque no tiene por qué hacerlo esta semana necesariamente. Ya sólo con cerrar así en velas semanales tenemos una ruptura de este canal bajista con un claro incremento de volumen y además los osciladores de momento como por ejemplo aquí el estocástico todavía dejan bastante potencial de recorrido al alza. Así que muy atentos a este título porque lo de menos es hasta dónde puede subir sino el hecho de ver cómo esta clara fase correctiva podría estar tocando a su fin y desde entonces lo normal es que con sus lógicas correcciones de corto plazo o fases de reacción el título trate de reestructurarse con más o menos fuerza al alza en términos de medio y largo plazo. Eso es todo, muchas gracias. Gracias.